No te preocupes, no pasa nada. Oye, espera, mira quiénes están aquí. No han querido volver a la Argentina, porque esperan nuestra respuesta. Fígurate, se han aguantado todo el rodaje de Madrid, porque les prometimos que firmarías el contrato antes de fin de mes y ya han perdido dos aviones. ¡Qué fiel! Carta de Mario. Me parece imposible no teneros aquí, cerca de mí. Solamente a través de estas breves letras puedo encontrar el consuelo que me hace falta para poder seguir viviendo. Desde que hablé contigo por conferencia vivo en esta ciudad como un fantasma. Y no puedo sacarme a Juan de la cabeza, ni del corazón. Y no puedo sacarme a Juan de la cabeza, ni del corazón. Y no puedo más. Deberíamos estar juntos tú y yo, más que nunca. Te quiere y quiere... Te quiere y quiere... Mario. Mario. Besos a Valvira. Pásen. Pásen ustedes. Bueno. Vamos a firmar este contrato. Dios te bendiga. Tendrá un recibimiento espectacular. Tú no te compongas que tú ni firma ni te viene de viaje, ¿eh? Te queda aquí, en España. Maldito ser, coño, que te parió. Maldito. Lo único que tengo que agradecerte desde que era niña es que me hayas vendido a esos tíos viejos y asquerosos que te daban dinero por tenerme desnuda. A veces, en tu propia cama. Ay, madre mía. Pero tú la oyes. Infamia, pre-infamia. ¿Tú sabes el sacrificio que has hecho tú por mi carrera? Habla, mala pécora. Te lo voy a decir. Quedarte con la mitad de lo que he ganado para tus lujos y tus caprichos. Que si me descuido, me quedo tiesa. Y tú forrada. Capricho yo. No, a ver, ¿de dónde han salido esas pieles y esas joyas? Porque vamos, a ti no te contrata nadie desde hace 100 años. Víbora. Hasta los chulos te he pagado últimamente. Serpientes te salen por la boca. Por eso. No quiero que sufras más por mi culpa. Es la orden en el banco de que te pongan un dinerito a mí. ¿Cuánto? Lo necesario, para que no te falte de nada. Abráxame a la camallera. Eso. Encima, humillándome. Torre más alta, he visto yo caer. Por eso no quiero que esté debajo, no sea que te caigan los cascoteos. Y vete ya, que voy a llegar tarde, chicote. No me digas que no me vas a llevar a la fila de... ¡Que no! ¿Puede cómo me vestío? Como vayas por allí, no verás jamás un duro miedo. Mía, qué tiempas, honey. Pero bueno, qué clase de monstruo he alimentado en mi entraña. Barbina. Aquí estoy, hija. Acompaña a mi madre a la puerta y ponte el saquetón que llegamos tarde. A mí que no se me acerque este reptile, que bastante te habrá envenenado con su ponzoña.